Nací un primero de mayo, sin ganas ni de llorar Primero abrí mis ojitos, lo único que hice fue bostezar Descanso los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tengo que hacer El resto del tiempo me acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar Descansa los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tiene que hacer El resto del tiempo se acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar A mí me gusta el trabajo, ese que hacen los demás Me paso horas enteras, feliz mirándolos trabajar Descanso los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tengo que hacer El resto del tiempo me acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar Descansa los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tiene que hacer El resto del tiempo se acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar Descansa los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tiene que hacer Papá se puso pesado, me quiso hacer trabajar Me dijo tan de repente, que estuve un año en el hospital Descanso los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tengo que hacer El resto del tiempo se acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar Descansa los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tiene que hacer El resto del tiempo se acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar Gracias por ver el video